Dice formas de clasificar la materia, aquí te viene un diagrama de flujo para saber qué es cada materia se puede descomponer por medios físicos ¿eso qué es? descomponer algo por medios físicos si es que sí se llama mezcla y si es que no se llama sustancia pura por ejemplo, para coger oro de un río tú usas un procedimiento físico para separar las pepitas de oro del agua y de las piedras ¿cuál? ¿tú has visto a los que se fueron al oeste a coger oro de los ríos? no has visto ninguna película pues cogían las piedras del fondo y hacían así y miraban el color que tienen las piedras iban seleccionando si era oro o no entonces son una mezcla lo puedo separar físicamente ¿qué más puedo separar físicamente? el agua de la sal ¿cómo? ¿cómo separarías tú el agua de la sal? no, no, separarla, no unirla separarla tú estás muerta tú te quedas en un barco ahí perdida y estás muerta yo cogería el agua el agua del mar y la pondría al sol luego pondría encima algo donde el agua se pudiera condensar ¿vale? entonces el calor le daba al agua el agua se iba evaporando y el agua evaporada es agua sin sal el agua se queda abajo y el agua que va saliendo arriba y que se va quedando pegada es agua sin sal que puedo beber y ahí iría lo pondría de forma que cayera a los lados y ya iría bebiendo poquito a poco ¿para qué sirve la química? mira, pero si nunca te vas a quedar en un barco no sé qué vale no me voy a quedar nunca pero si me quedara pasaría y yo siempre llevo las cosas al absurdo tú imagínate que vienen los extraterrestres y dices vamos a invadir si este ciudadano elegido al azar fracasa en tal tarea pues claro los extraterrestres quieren gente que sepa no me van a querer cualquiera para la confederación interplanetaria entonces quieren elegir un planeta que esté lo suficientemente desarrollado entonces ¿qué es lo más fácil? que coge a uno al azar y ve si si sabe que no va a pasar eso no lo sabe nadie pero yo creo que no vienen porque estamos súper atrasados estamos muy adelantados en algunas cosas y muy atrasados en otras básicamente que lo resolvemos toda hostia y aquí como yo la tengo más grande se hace lo que a mí me da la gana entonces forma de separar por medio físico por evaporación mirando a ver también podía filtrar el agua ¿no? porque la sal las moléculas de la sal son más gordas que las del agua filtro el agua se queda la sal en el filtro y me queda agua pura pero no sé si va a tener un filtro luego si es una mezcla si es uniforme ¿qué quiere decir que es uniforme? que yo la veo y no puedo distinguir por ejemplo la sal del agua si yo cojo agua con sal yo no puedo distinguirla entonces se llama mezcla homogénea o disolución una disolución de sal en agua y si no es una mezcla heterogénea donde no puedo distinguir unas cosas de otras ¿vale? por ejemplo una mezcla heterogénea sería agua con arena puedo ver las pintitas de arena en el agua ¿vale? pero el agua con sal no el agua la sal está diluida y no veo que tiene sal solo lo puedo ver ¿cómo? probándola ahora una sustancia pura es que no se puede descomponer por medio físico ahora se descompone por medio químico si se descompone por medio químico es un compuesto químico está el lunes H2O ¿vale? y si no se puede descomponer es un elemento por ejemplo el oro la plata tú no puedes descomponer el oro ni la plata sin embargo si coges agua hay un medio por el que puedes descomponerla un medio con electrolisis y eso tú puedes separar el hidrógeno del oxígeno a partir del agua ¿vale? entonces es un compuesto pero el oro y eso no hay nada que puedas hacer porque es un elemento es decir esto tiene dos átomos distintos que se pueden separar y esto no entonces es un elemento químico ¿vale? ¿vale o no? ¿fácil? ¿o no es fácil?